Hola queridos hermanos, reciban un caloroso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del tercer trimestre. El título de la lección es La vida en la iglesia. El apóstol Pablo en esta lección brinda consejos prácticos y también muy espirituales con relación a cómo deben de relacionarse los hermanos dentro de la iglesia. La calidad espiritual de la vida en la iglesia local de Tesalónica era la preocupación más importante del apóstol Pablo. Cada uno de los hermanos deberían de ser unos a los otros mentores para que de esta manera unos a los otros se animaran y avanzaran en fe hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos debería de estar siempre gozosos y también agradecidos. La lección de esta semana es una invitación especial a descubrir cuál debe de ser la manera de relacionarnos unos con los otros dentro de la iglesia. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos qué bendición nos tiene nuestro Señor. Estudiemos la lección de esta semana. El versículo base para la lección de esta semana se encuentra en primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, los versículos 20 y 21. La Biblia dice así. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El apóstol Pablo aquí está haciendo una amonestación. Una amonestación es como un consejo, es llamar la atención de alguien y advertirle sobre ciertas cosas que pueden afectarle de alguna manera. Y en la lección de esta semana el apóstol Pablo precisamente es lo que él hace. En su primera carta, en la carta de los Tesalonicenses, hay 17 amonestaciones seguidas de una oración final. Y en esta lección vamos a estudiar la primera parte para comenzar, que comienza con tres amonestaciones. Y estas tres amonestaciones tienen seis imperativos. Un imperativo es como un comando, es como una palabra que se dice, hágase esto y no se muevan ni a la izquierda ni a la derecha. Hágase esto. En otras palabras, hágase como yo digo. El apóstol Pablo está haciendo amonestación, está advirtiendo, está dando un consejo. Y además de estas tres amonestaciones y estos seis imperativos, Pablo también hace otras ocho amonestaciones y algunas de ellas, entre las cuales tres de ellas tienen que ver con asuntos relacionados a temas a mantenerse positivo en la fe que ahora los Tesalonicenses tenían. Y las otras cinco amonestaciones tienen que ver con abrir la mente hacia la nueva luz que los Tesalonicenses estaban recibiendo con relación a las profecías. En su oración final, Pablo resume el tema principal con su carta, que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También ellos deben de vivir una vida de preparación día a día hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con el tema respuesta al ministerio. Estudiemos la lección. Allí está tu bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. La lección del día domingo tiene por título respuesta al ministerio. Los dos versículos que se encuentran en el centro de la sección de hoy siguen a una amonestación final del apóstol Pablo que tiene que ver con la lección de la semana pasada. Y el tema es animados unos a los otros y edificados unos a los otros. Como los discípulos deben de responder a los esfuerzos de sus líderes y mentores, esta debe de ser la norma por la cual todos los miembros deberíamos de guiarnos. Por ejemplo, ¿de qué modo puedes trabajar mejor con los que presiden en el Señor en la iglesia? Yo podría decir lo siguiente, que es algo muy simple. Cuando el director de diáconos dice, diácono, vamos a hacer esta labor. El resto de diácono lo que tiene que hacer es seguir las instrucciones del director de diáconos. Cuando el primer anciano llama a la reunión, todos los demás ancianos deben de asistir con respeto y atención al primer anciano. En algunas culturas, muchas personas tienen la tendencia de desconfiar y de desafiar a los líderes de cualquier grupo, de cualquier, incluso sindicatos, gremios sociales y aún políticos. Pero en otras culturas, algunas personas tienden a someterse ciegamente a la autoridad o al líder. En este caso, el apóstol Pablo está llamando la atención de los hermanos en Tesalórica. Y escuchen lo que el apóstol Pablo dice. Es divertido, pero a la vez es serio. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que presiden entre vosotros y que os amonestan. Por favor, hermanos, hagan caso. Es interesante, dice el apóstol Pablo, dice, ténganlos a ellos, a los que presiden y dirigen la iglesia, ténganlos en mucha estima, pónganlos en un lugar de respeto. Y ¿saben qué, hermanos? Por favor, tengan paz entre vosotros. Esta es un comando del apóstol Pablo. Por favor, compórtense como cristianos. Déjenme decirles que yo he visto en muchas iglesias en las que he ido, algunos hermanos que tienen la intención de servir al Señor y agradar al Señor. Pero sus métodos muchas veces son de personas que muchas veces parecieran ser más revolucionarios que cristianos. Muestran una actitud anárquica. Una actitud anárquica es una actitud de desafiante actitud para con el líder y de rebeldía. Algunos, como ustedes saben, la iglesia es una familia. Algunos son parte de la familia, pero son disfuncionales. No funcionan y en vez de construir, lo que hacen es destruir. Pablo invita a los miembros a reconocer a sus líderes, es decir, a respetarlos. La implicación es que tal vez a algunos en la iglesia le faltaban el respeto a las autoridades. Oigan esto. La palabra amonestan tiene la connotación de instruir y advertir. Pablo reconoce aquí que los líderes de la iglesia a menudo tendrán que ejercer un amor duro. Esta clase de liderazgo no siempre es bienvenida. Algunas veces hay que ser fuerte, firme, con amor, pero no se debe de permitir que algunas personas dentro de la iglesia tengan una actitud desafiante y rebelde. ¿Por qué? Porque eso causa en la iglesia mal testimonio. Pablo quiere que todos los miembros de la iglesia estén en paz unos con los otros. Hermanos, reconozcan a los que presiden dentro de vosotros en la iglesia, respétenlos, ténganlos en mucha estima, por amor, miren qué interesante, por amor a la causa o a la obra que ellos están haciendo. ¿Saben qué? Algo interesante que me llama aquí la atención en la lección de esta semana, sobre todo en este día, dice, Los líderes del pensamiento de los días de Pablo sabían que tratar con la gente es una cosa delicada. Pablo añadió un elemento a este marco. Para el cristiano, Dios es el líder modelo. Y la meta en el liderazgo de la iglesia es una felegresía que viva vidas dignas de Dios. Hermanos, os rogamos que por favor respeten a los líderes, que los tengan en alta estima. Hermanos, ¿saben qué? Respondan de esta manera al ministerio. Continuemos con la lección de esta semana, está bien interesante. La lección del día lunes que dice, proveer un ministerio. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día lunes, su título es, proveer un ministerio. ¿Qué significa proveer un ministerio? Proveer significa, vaya la redundancia, proveer es dar algo a alguien. Y en la lección de este día, en los versículos 12 y 13 de primera de esta adolescencia, capítulo 5, Pablo se ocupa de cómo los líderes deberían de tratar a los otros líderes. Oiga bien, los líderes a los líderes. Y los líderes de los líderes a el resto de los miembros de la congregación en Tesalónica. Y el consejo del apóstol Pablo es bien interesante porque es totalmente abarcante con relación a todos los miembros de la iglesia en general, pero en orden jerárquico, desde el líder principal a los líderes de los líderes y los líderes a su vez a los miembros general de la iglesia. El apóstol Pablo dice, os aconsejo hermanos que por favor otra vez vuelve la palabra. Vamos a leerlo mejor en la Biblia porque aquí está más claro todo lo que él trata de decir a la iglesia en Tesalónica. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que si hay pacientes para con todo. ¿Y saben qué? Fíjense, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de seguir siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos. La pregunta es, ¿de qué modo deben de tratarse los miembros a los otros miembros de la iglesia? Es más, ¿de qué modo el líder, comenzando desde el pastor, debe de tratar a los líderes de la iglesia? ¿Y cómo los líderes de la iglesia deben de tratar a los otros líderes? El apóstol Pablo aquí está diciendo, ¿saben qué? Por favor, fíjense en este grupo. Hay un grupo de hermanos que están ociosos. ¿Qué es lo que pasaba? Se creía que el Señor Jesucristo vendría en esos días. Entonces mucha gente dejó su trabajo, dejó su casa, dejó todo. Recuerden que ellos vendían las cosas y los traían a los pies de los discípulos. Entonces había gente que decía, Cristo ya viene y no hay que hacer nada. Entonces estos ociosos, como no tenían que hacer, lo que hacían es dar problemas por aquí y por allá. Y como estaban ociosos, ni estaban haciendo la obra, pero sí estaban dando problemas. Entonces el apóstol Pablo dice, amonesten a esos ociosos que no están haciendo nada en la iglesia y son criticones, siempre están hablando, siempre están diciendo cómo se deben de hacer las cosas, pero no están haciendo nada. Hay que amonestar a esos ociosos. Hay que animarlos de poco ánimo y también sostener a los que son débiles. Hay que ser pacientes para con todo. Esta palabra me encanta porque dice el apóstol Pablo, hay que ser pacientes para con todo. Recuerden que la Biblia dice, si alguno es hallado en falta, tú que eres espiritual, reprenderlo espiritualmente, no sea que tú seas tentado. Entonces hay que tener paciencia. ¿Con cuándo? Con todos. Porque todos estamos en este mundo y estamos sujetos a tentaciones y también a caer. Ser pacientes los unos con los otros. Seguir la paz con todos. Seguir lo bueno para con todos. Pablo indica a los líderes que sean pacientes con todos. Aunque los tres primeros consejos del versículo 14 apuntan a condiciones específicas. La paciencia es siempre adecuada para el cuidado pastoral. Imagínense ustedes, si no se cuida la Grey con paciencia, entonces la podemos echar a perder. El Señor no nos ha llamado a arrancar la cizaña. Ese es negocio del Señor. Señor, no es tu trabajo, no es mi trabajo. Y si estás ocioso, peor aún. De tal manera, dice que los que cuidan a otros son atacados también y pueden estar tentados a desquitarse. Pero cuando los líderes se vengan, muestran que su liderazgo no es motivado por el Espíritu de Cristo. Es vital para un buen liderazgo recordar siempre el bien de los demás. Hay que considerarnos los unos a los otros. Debemos de tener cuidado en la Grey del Señor como la tratamos. El cuidado pastoral debe hacer ambas cosas. Hay momentos en los que los consejeros necesitan ser aconsejados. Todos necesitamos de todos. Por eso el Señor Jesús mandó de dos en dos, porque hay del solo. Si cayere, ¿quién los sostendrá? De tal manera que uno con el otro se sostiene. Como decía mi abuela, una mano lava la otra mano. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y veamos qué nos dice la lección del día martes con actitudes cristianas positivas. Estudiemos la lección. Allí está nuestra bendición.